Bueno, muy buenos días nuevamente. Noticias y recomendaciones de seguridad, especialmente al inicio de clases Wilberry, que por supuesto más de un millón de estudiantes ya volvieron a sus diferentes colegios en la capital de la República. Por eso a esta hora de la mañana establecemos comunicación con Juan Carlos Trejos, que se encuentra desde uno de estos establecimientos para ver cómo ha sido el retorno a clases de más de un millón de estudiantes en Bogotá. Adelante, Juan Carlos. Así es, muy buenos días. Pues le cuento que hoy inician labores los diferentes colegios distritales de la ciudad. Y me encuentro precisamente con uno de los padres de familia que está acompañando a sus hijos al ingreso a clases. Don Gustavo, muy buenos días. Muy buenos días. Y cuéntenos, ¿cómo ha vivido usted este ingreso a clases? Pues con mucha expectativa, a ver los compañeros de los hijos míos que vienen con esos ánimos y al mismo tiempo vemos a don Julio, coordinador del colegio, distribuyendo los grados séptimos de todos los compañeros. O sea, hay gran distribución de los alumnos. Don Gustavo, cuéntenos, ¿cómo ha sido ese proceso de inscripciones? Que hubo un poquito de traumatismos en las matrículas. ¿Cómo le fue a usted con la matrícula de eso? Bueno, aquí en el colegio son organizados. Ellos a medida que iba terminando el año ya estaban distribuyendo los cursos y ya los niños ya estaban matriculados. Y ahorita ya cuando llegan a la apertura del colegio están todos matriculados. Y ya como ustedes ven ahí en las pantallas ya está toda la distribución de los compañeros. Los compañeros y alumnos curso por curso. Ya saben los alumnos en qué salón les toca y todo. Bueno, don Gustavo, cuéntame, ¿qué expectativas tiene usted para su hijo en este nuevo año de clases? Bueno, que este año sea mejor que el año pasado. Claro que con mucha expectativa porque toda la situación económica que hay. Pero esperamos que esto mejore, ¿no? Bueno, don Gustavo, muchísimas gracias. Y le cuento que son más de un millón de niños los que van a ingresar nuevamente a clases. Y que se espera que reciban de la mejor educación por parte de la Secretaría de Educación. Esa es pues toda la información que le puedo brindar desde este sector de la ciudad. Juan Carlos Trejos, El Primer Café. Juan Carlos, muchísimas gracias. Yo le comento que cuatro hombres fueron sorprendidos robando maquinías.